¿Ves? ¿Has salido con tus amigos y te han jugado una broma de mal gusto? Pues eso sería lo más normal de verdad, pues estando con ellos las consecuencias se podrían salir de control, a veces. ¿Pero qué pasa si eres tú el que se excedió? Lo que le pasó a este joven le dio la lección de su vida, no volverá a beber en exceso nunca más. No te muevas y presta mucha atención porque la siguiente historia empieza así. No te muevas. 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 Desperté y me encontraba en medio de la nada. A mi alrededor solo había arena y hacia el frente un enorme mar azul. Miré el cielo y estaba despejado. El sol era abrumador. Se encontraba más cerca de lo que alguna vez lo había visto. Esto debe ser una broma de mis amigos, pensé dentro de mí. Pero no había nada, ni una sola alma a mi alrededor. No entendía qué estaba pasando. Me levanté y empecé a escupir la arena que tenía entre mis dientes. Ya no me parecía nada gracioso. Comencé a gritar y a llamar a mis amigos a cada uno por sus nombres. Al no encontrar respuesta alguna, me dirigí hacia el agua que podía ver a un lado del enorme mar de arena. Tenía mucha sed. Mientras me dirigía hacia el mar, el aire era demasiado fuerte. Casi no podía mantenerme en pie por momentos. Mientras caminaba, trataba de recordar lo que podría haber pasado. Pero nada se me ocurría como para haber terminado en un desierto. Llegué a la orilla de aquel montón de aguas y desagradable fue mi sorpresa al darme cuenta que el agua era tan amarga como la hiel de un búfalo. Empecé a gritar desesperado. Recordaba que había estado con mis amigos en una fiesta, donde celebrábamos la llegada de uno de ellos del extranjero. Nada más se me ocurría de lo que había pasado, pues la realidad de ese momento no tenía nada que ver con lo que recordaba. Lo último que se me vino a la mente es que empezamos a bailar y celebrábamos como si fuera el último día de nuestras vidas. Luego de eso no recordaba más. Mi dolor de cabeza y la sed que tenía no me dejaban pensar, analizar las últimas imágenes que tenía en la mente. En esta lucha por recordarme encontraba cuando de pronto un sonido grave como el viento me aturdió. De repente la luz me cubrió. Casi no podía ver. Mi corazón empezó a latir a mil por hora y el miedo muy pronto se apoderó de mi cuerpo. Al instante el sonido del viento fuerte cesó. Comencé a escupir la arena que se me había metido hasta entre los dientes en la boca y también a sacarme la arena de los ojos, pues casi no podía ver. Ya pasó, ya pasó, decía en mi interior. Cuando de repente, levanté la cabeza y grande fue mi asombro cuando vi a un ser suspendido en el aire. Me quedé inmóvil. No podía ver su rostro. Sus pies estaban descalzos y llevaba solamente una túnica de color blanco. Irradiaba luz por todo su cuerpo. Era impresionante. Hola Rafael, no tengas miedo. En ese momento al escuchar su voz intenté huir, pero de verdad no tenía fuerzas. Me atrapó como en un campo de fuerza. ¿Quién eres? Le pregunté. Mi nombre es Liham. Estás en el abismo de Ocam. Bienvenido. ¿Qué? Le contesté. ¿De qué estás hablando? Pues por ahora solo puedo decirte dónde estás. Estás muy lejos de casa, me contestó el ser. No, le dije. Esto es una broma de verdad. Observaba a su alrededor y trataba de explicarme cómo podía estar suspendido en el aire. ¿Qué clase de efectos especiales estaban usando o qué truco era? No salía de mi asombro cuando él me dijo. De aquí vendrán por ti en breve. Mi corazón cobró ánimo al pensar que se refería a mis amigos. Pero luego siguió y dijo. Acá estarás hasta que se me mande la señal y pases al siguiente mundo. ¿Cómo así llegué acá? Le pregunté. Esto no es real. Decía mientras observaba mis manos y mi alrededor otra vez. Comencé a golpearme y a llorar. Malditos, decía. ¿Cómo me pudieron hacer esto? Refiriéndome a mis amigos. Por favor, llévame de vuelta a casa. Te lo suplico. ¿Eres un ángel o algo así? ¿Estoy muerto o qué me ha pasado? El ser dejó de responder mis preguntas y solo dijo. He venido a ayudarte a pasar a mi mundo. Solo espero la señal. ¿A tu mundo? ¿Cómo así? ¿Puedes explicarme por favor? Yo tengo una hija y mi esposa. ¿Por qué estoy acá? Mira, no te sientas mal. La vida de donde tú vienes ahora es solo 80 años. Acá no hay tiempo. Somos eternos. Es otro mundo. ¿Y mi familia? ¿Qué pasará con ellos? Le pregunté. Pues tienes que esperarlos ahora, me contestó. Vendrán algún día. Pero eso no lo sé yo. Ahora yo estoy acá para hacerte entender que la vida acá continúa. ¿Tú pensabas que vivías al máximo tu tiempo en tu mundo y luego no había nada? Pues bienvenido al abismo de Ocam, la frontera antes del lugar de espera, al otro lado. ¿Estás tratando de decirme que estoy muerto? No exactamente, contestó el ser. Aún no. Ya te dije. Espero la señal de tu mundo para que seas llevado a mi mundo. Me señaló a la línea del horizonte donde casi se escondía el sol. No podía creerlo. ¿Cómo me pasó esto? Solo estábamos en una fiesta. Empecé a llorar y a suplicarle. Por favor, perdóname, le dije en mi desesperación. Pero él me dijo, de verdad, que yo no soy el indicado para que pides perdón. Has tenido tiempo para pedirlo y no lo has hecho. Por favor, le supliqué, déjame despedirme de mi hija al menos. Déjame verla por última vez. Mi esposa. Ellas están bien, no te preocupes. Tu esposa ahora descansará de buscarte en las noches, de esperarte en las madrugadas. Eso es lo mejor que les puede pasar, aunque ahora quizás les duela. Pero, ¿sabes? Ellas te amaban. No, grité. Ayúdame, por favor. Ya te dije que yo no soy el indicado, me contestó él de manera contundente. Pero te digo algo, porque yo estuve en tu mundo. Lo que hacías con tu cuerpo es impresionante. De verdad, nunca lo hice. Dime, entre nos, ¿qué se siente o qué te hace ser? Nada, le contesté un poco molesto. De verdad, he sido un estúpido. Solo he vivido la vida sin pensar en el futuro. Pensé que solo tenía que aprovechar al máximo la vida. De verdad, no sabía lo que estaba haciendo. Intercede por mí tú que estás bien ante Dios. Por favor, Liham, a ti él te escuchará. Te diré un secreto, contestó el ser. ¿Sabes que nuestro padre no puede hacer nada por tu cuerpo? Se te dio para que lo gobiernes y él no puede hacer nada si tú no se lo pides, o si tú no se lo permites. Y mira dónde estás ahora, pues acá, a punto de pasar al lugar de espera, a mi mundo. Ahora, podemos hablar de espíritu a espíritu, porque tu cuerpo no sirve ahora. ¿Sabes qué es lo más triste que ha pasado? Que al verte dado nuestro padre potestad sobre tu cuerpo, lo has desperdiciado. ¿Sabes cuántos quieren la oportunidad de ir a tu mundo? Poder tocar las flores, amar, usar los inventos de los hombres iluminados. Hay muchos esperando por una oportunidad de ir a tu mundo, y aunque hay cosas malas, eso es necesario para progresar de un mundo a los otros. No sé cómo hay muchos que a diario vienen acá, a esperar que sus cuerpos resistan, para que ellos vuelvan a su vida normal, para que vuelvan y tengan una segunda oportunidad. ¿Intuyes ahora de quién depende que vuelvas a tu mundo o vengas al mío para siempre? Pues tu cuerpo, así como lo escuchas, no fuiste lo suficientemente inteligente. Ahora tu cuerpo, sí, ese que tanto has maltratado con tus noches de desenfreno y las bebidas por doquier, ha de decidir por ti. No debería decirte esto, yo solo estoy encargado de guiarte cuando me den la señal. Pero de verdad, no eres el único, hay muchos, pero tú me conmueves de verdad. ¿Cómo has podido desperdiciar tan linda oportunidad de tener un espíritu semejante al tuyo? Dar vida a una hermosa princesa y tener una hermosa mujer que te ama tanto, que no le ha importado la vida que llevas, los excesos y los desenfrenos. Aún permanece a tu lado, de verdad, no sé una palabra o cómo lo dicen en tu mundo, porque si no te lo digo, eres un insensato. Ruega ahora que tu cuerpo resista, porque si me dan la señal que tu cuerpo dejó de funcionar, te llevaré a mi mundo, al que ustedes llaman infierno, donde dicen que se cocinarán con fuego, pero eso dicen para que suene terrorífico. Pero no hay nada de eso allá, solo tu conciencia. Vivir con eso es el peor infierno que vivirás y lo vivirás por siempre, porque de allí no volverás. Eso es el infierno. El llanto y de dientes vendrán por ti por tus propias frustraciones. ¿Sabes lo que será allí cuando no puedas comunicarte con tu hija? No estar cuando ella te necesite, que tu esposa quede sola. En serio, hermano, tenías la oportunidad de dirigir esas vidas y lo has echado a perder por tu inmadurez. Te soy sincero, he visto lo que ha pasado con tu cuerpo y no creo que resista. Prepárate, porque pronto vienen por ti. Ese es el infierno, mi hermano. Date por enterado porque allí es donde vas. Apenas me den la señal, allí te quedarás hasta el día que la obra haya culminado. Al escuchar esto, empecé a dejar de pensar que había sido una broma. Lloraba sin cesar. Lo siento, de verdad. Lo siento. Si me das otra oportunidad, no la desperdiciaré, te lo imploro. Estaba en ese acto de suplicar, cuando de pronto vi la luz de lo que parecía ser el sol mandar una señal. Al instante vi al ser mirar al horizonte. Me miró y me dijo, ¿Ya me dieron la señal? No, grité, por favor. Dios mío, perdóname. Él me tomó de la mano y me dijo, escucha lo que te voy a decir. Has tenido algo de suerte, ¿Sabes? Ve y no lo eches a perder. Espero volver a verte, pero no así. Me sonrió. Al instante me dijo, cierra los ojos. Me tocó en la frente y desperté. Estaba en el hospital, conectado a muchas mangueras. Al pie de mi cama, yacía mi esposa y mi pequeña. Las abracé y lo primero que hice fue pedirles perdón. Mis queridos suscriptores, creo que no debería decirles algo más, pues esta historia lo ilustra muy bien. Valora tu vida y la de tu familia. Yo soy tu amigo Carlos Mateo. Nos vemos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.